Yo creo que nos está escuchando Polonia Castellanos. Polonia, ¿cómo estás? Uy, no te escuchamos. Yo no sé si es tu volumen, es nuestra conexión. Voy a ver si tienes el micro muteado. ¿Ahora? Ahora te escuchamos perfectamente. No sé si has escuchado la conversación que teníamos, Juan Carlos y yo, sobre el sí y el no, la abstención a esta norma del sí es sí. Si quieres, da tu opinión y luego te voy a hacer algunas preguntas sobre esta norma. Pues a ver, yo no he tenido la oportunidad de votar, por supuesto, pero yo creo que es una ley que no favorece absolutamente en nada a nadie. Bueno, de favorecer, favorece a violadores, ¿no? Pero desde luego que a las víctimas, ¿no? Entendiendo también que nunca se puede generalizar que habrá personas en la cárcel que a lo mejor sean inocentes y que a lo mejor merecen salir, pero desde luego en ningún caso personas que hayan abusado de menores. Lo que dice esta ley es que se rebaja la pena privativa de libertad de seis a cuatro años. Nos quedan los mismos años. Es decir, no se suben los años. En vez de seis a doce nos quedan de cuatro a doce. Lo que significa que hay una serie de agravantes o atenuantes para que las penas se establezcan en la mitad inferior o en la mitad inferior. De cuatro a doce años tenemos que la mitad inferior son de cuatro a ocho cuando antes era de seis a nueve. Y la mitad superior es de ocho a doce cuando antes era de nueve a doce. Así que la mitad inferior se reduce un montón y la superior se reduce un año, además. Déjame que te haga una pregunta. Si hubiesen querido, podrían haber incorporado penas superiores del rango máximo. La pena máxima la podrían haber elevado. No lo han hecho porque no les ha dado la gana, vamos. Lo que hacen, que creo que es a lo que se refería Juan Carlos, es añadir una especie de artículo que dice bueno, en algunos casos se elevará a quince años si no se ha tenido en cuenta. Pero es que los agravantes y los atenuantes ya se tienen en cuenta anteriormente. Entonces, lo que hacen no sirve para nada. Entonces, podían haberlo subido. Igual que bajan de seis a cuatro, podían haber dicho de doce a veinte, por ejemplo, o de doce a trece o a catorce. Pero no, insisto, lo único que hacen es un artículo que no sirve para nada porque lo que señalan como agravantes, eso ya se han tenido en cuenta en otros artículos como el treinta y tres, como el sesenta y seis, etcétera. Entonces, es que es absurdo. Entonces, es una ley que solo se ocupa, perdón, de adoctrinar, de dar formación a través de sus chiringuitos, por supuesto, a abogados, a funcionarios, etcétera, etcétera. Pero que no se ha preocupado en ningún momento de las víctimas. Polonia, tú que te estás convirtiendo ya en una especie de segundo nivel de examen de las normas, porque, oye, además hay que reconocértelo y hay que felicitarte que estás muy activa persiguiendo normas que no cumplen con los baremos de un Estado de Derecho y automáticamente interpones un recurso para intentar frenar algunas de las barbaridades que tenemos día a día. ¿Tú te crees la versión de que esta norma haya salido sin que el Consejo de Ministros, sin que el Gobierno, sin que los propios legisladores supieran lo que estaban aprobando? Hombre, por supuesto que lo sabían, pero es que además no es que sea una ley corta, es que es una ley larguísima, es que prácticamente toca todo el título de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. O sea, no es que sea una ley corta que se haya podido equivocar, no añade ninguna disposición transitoria, el periodo para aplicación de la norma además es cortísimo, que son de 30 días. Entonces, es que yo lo que llego a sospechar es que esto, esta escarcelación de violadores, no se ha hecho por error, porque yo dudo mucho que una reforma del Código Penal se haga tan a la ligera. Y partiendo de la ignorancia me parece que ya no es suficiente tampoco. Yo creo que esto se ha hecho con todo el propósito y en línea de las declaraciones de prácticamente legalizar o permitir la pederastia. Entonces, a mí no me cuadra ya que esto se haya hecho por un error o por una equivocación. Ey, Polonia, ellos están en estos momentos, diputados, Pedro Sánchez, hemos escuchado hace nada a una de las personas del Partido Socialista, decir, ahora vamos a esperar a que se unifique doctrina. A mí, lo digo literalmente, perdón por la expresión, pues esto ya me suena cachondeo, pero ¿qué unificación de doctrina? O sea, usted ha puesto una norma, ¿qué unificación de doctrina? Los tribunales la aplican, punto final, ¿qué unificación de doctrina hay que esperar? ¿El resultado de todos los casos que se encuentren dentro de esos abanicos en los cuales tienen que pasar obligatoriamente a pena inferior? Todos van a ser los de bajar la pena y si ya la ha cumplido, es carcelación. Hombre, es que no queda más remedio. Es que lo que no se puede pedir a los jueces es que prevariquen, como ha hecho, diciendo que aporten un sesgo ideológico para no aplicar lo que acaban de aprobar. Es que eso no se puede hacer y es que cualquier abogado, si un juez aplica una ley con sesgo ideológico, inmediatamente va a recurrir en amparo porque es una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva. Y es que no cabe interpretación. Quiero decir, cuando en vez de 6 pone 4, es que no cabe interpretación. Y si la mitad inferior es de 4 a 8, es que no es de 6 a 9. Es que son números. Quiero decir que es que son números y no cabe interpretar los números. Es lo que es. La pena inferior ha bajado y la pena superior ha bajado un año. La inferior ha bajado dos años y la superior uno. Entonces, es que con los números no se puede interpretar. Y es que los jueces tienen la obligación, les guste o no, de interpretar lo que hay en las leyes. Y es que si no, estamos hablando de que es una vulneración muy grave de un derecho fundamental hacia los presos. Que bueno, los presos sean como sean o sean quienes sean, tienen derecho a... ¿Se llamen manada o no se llamen manada, Polonia? Exactamente, exactamente. Tienen derechos fundamentales. Si no, no estamos en un estado de derecho. Ya pueden haber hecho barbaridades, insisto. Habrá personas que estén en la cárcel de manera justa o injusta. Pero yo, mi opinión, es que aquellos que han abusado o que han violado a niños jamás deberían salir. Y son los principales beneficiados con este tipo de leyes. Con esta ley. Bueno, ahí hay un debate que los penalistas lo tenéis muy claro y es la muy, muy, muy difícil reinserción de esas personas que cometen este tipo de delitos. Con lo cual no estamos hablando de un blanqueador de capitales, no. Estamos hablando de una gente que tiene un instinto, que tiene un comportamiento, que les lleva de una forma sistemática y reiterada a cometer el mismo delito. Y esa es la gente que está saliendo en estos momentos. Que, por cierto, yo lo mencionaba antes, Polonia, hay una cosa que me resulta insultante. Escuchar a la izquierda hablar de... Porque la protección a las mujeres, porque se intentaba proteger a las mujeres y a los niños, y a los niños. O sea, dejad ya de una vez de dejar tan evidente y tan claro que los niños os importan un soberano comino. No creo que solo que no les importen, sino que además quieren destrozarles. Las mujeres no les importamos en absoluto. Y los niños no solo no les importa, sino que parece que quieren ir contra ellos, con las declaraciones a favor de la pederastia y ahora con esto. Y yo voy un paso más allá y me pregunto, y os pregunto a todos, ¿y qué pasa si ahora uno de estos violadores de menores sale de la cárcel y vuelve a cometer lo mismo? Porque, como bien dices tú, es que son, es incapaz de que la sociedad se les reinserte. Y ellos deberían, bueno, te iba a decir, pudrirse en la cárcel, pero desde mi punto de vista no deberían salir jamás. O por lo menos en una cantidad muy alta de años. Si ellos vuelven a cometer un delito, ¿de quién va a ser la responsabilidad ahora? Última pregunta técnica que te hago. Comentaba yo antes, por mucho que ahora transformen la ley, los que se han acogido a la ley que es más favorable al condenado o al reo, va a tener todo el derecho del mundo a mantener, porque la retroactividad penal solamente afecta en caso favorable, no en caso desfavorable. Es decir, que esto no tiene parche, es mentira lo que están diciendo. No tiene parche posible, porque es que ahora, imagínate, ahora mismo está esta ley en vigor. Y ahora mismo habrá abogados que con buen criterio, porque al final tienen que hacer lo mejor para su cliente. Claro, es que están obligados a ello en Polonia. Exactamente. Entonces ellos tienen que hacer lo mejor para su cliente y pondrán un recurso, una solicitud, para revisar y rebajar esa condena. Aunque pasado mañana, que por tiempos es imposible, nos vamos a seis meses aproximadamente a nada que quieran revisar o retocar. Cuidado que coincide con elecciones. Si esta ley se quiere revisar o retocar, aunque fuese mañana mismo, si yo hoy he metido una solicitud para que a mi cliente le revisen esta condena y le rebajen esta condena, es que se tiene que tener en cuenta la ley de hoy, porque la de mañana, si es peor, se tiene que tener en cuenta la de hoy. Como tú bien dices, es el derecho a aquellas disposiciones, aunque sean retroactivas, más favorables. Entonces, no va a dar tiempo a que sea inmediatamente, insisto, si diese tiempo coincidiría con elecciones, porque una reforma de una ley menos de seis meses es imposible, y aunque diese tiempo, es que todas las solicitudes que se han presentado ya se tendrían que tratar con respecto a esta ley. Polonia, mil gracias. Polonia es clarísimo, como siempre, y el que quiera pensar otra cosa, pues, chico, que lo piense, pero sabedor de que no está interpretando lo correcto, sino que lo que está haciendo es comprar una mercancía variada de esta gente. Polonia, un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte, gracias a vosotros.